Y hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos en un video muy emocionante la verdad porque no sé si es bug, primeramente pues quiero que vean esto, este jueguito pues es uno que vamos a jugar próximamente que ya no está en nada, los videos, se vienen videos de Warzone lo saben, o ya se subieron más bien yo creo y justamente, justamente tenemos unos muy interesantes, ¿cuáles son? Así es, así es mis queridos amigas, esta vez nos vamos a ir de lleno a todo esto de cara a muchas cosas, primeramente dos este juego ya no aparecía, nada de nada, nada, y este juego bueno, y estos dos son historias muy largas ahora te cuento, por si tienes la duda, si soy un virgenazo y ya están viendo un poco del contenido que se va a venir futuramente yo que hice, a ver, en administrar me puse en no instaladas, pues resulta que aquí en no instaladas, bueno esto ya es visito es mi primera cuenta, no es la segunda, pues me aparecían cosas como, pues ya vieron que instalé todos estos jueguitos y era como de, como, como, what the fuck, Apex Legends, en serio, is literally, así que si, tenemos Apex Legends para, no se, nos dejó instalarlo instalarlo, probablemente ni siquiera nos deje jugarlo, ¿no? pero quería pasar la experiencia en vivo y en directo a ver como, que, no se, Apex Legends es un juego que me gusta mucho y le tengo cariño especial, sobre todo por la época sobre todo por la época en la que, a ver, pero no, tendría que encontrar ok, 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 oh, cierto, cierto, como estoy en, nada, no tengo un grito mucho antes, no los bajé, a lo mejor si se escucha un poco mierda no voy a escuchar mucho yo, pero no importa, voy a trabar, a ver si puedo, a ver si que puedo gritar y, wow, what the fuck, es, de hecho, ya había visto, entonces, investigar, el 1 de mayo, según tenía que desaparecer el juego ven que yo, dice, lo despegado, todavía nos están, muy, muy chingones nos aventamos ahí cinco rangos, o sea, dame cuenta, cinco rangos, ahí, cinco rangos, todos hermosos ahí que nos aventamos y, sí, súper hermosas Y como les decía, yo a 3, que es el mejor, porque en una vez que cuando ya tenía Warzone 2, todo eso, y Warzone 1 ya estaba como que echado a la basura, ya no lo querían, pues yo ya estaba harto y me fui a jugar a McClane, y de hecho por eso tendrán, como tendrían en ese momento, muchos videos de McClane. Ahora, diciendo, se puede actualizar el código de error, información de error de conexión de rack, ok, bye. Y no nos deja, si, no nos deja, pues supongo porque ya está fuera de los servidores, ya no existen, si, hermoso, hubiera sido poder jugar a una partida. Mira aquí, pero no puedo, no puedo hacer más, ¿no? Literalmente. Es que es muy difícil, sí, porque no habría gente, más que nada. Rack, el kiaba, GG's mi gente, GG's, este va a ser un video más pendigiativo, wow, qué hermoso hubiera sido, pero bueno, tenemos que aceptar la realidad. Y esa es que Apex Legends se nos ha ido, señoras y señores. Bye.